Y nosotros empezamos a quererle a ella. Y también, a veces creemos que vamos a amar a alguien para siempre y eso se termina. Y tenemos que despedirnos. Y eso nos duele. Hola. Hola. Hoy te llamé. ¿Dónde estabas? En mi casa. Es mentira eso. ¿Qué pasa? Que me vuelvo a mi casa. ¿Qué más? ¿Qué? No me estás diciendo todo. No, no te estoy diciendo todo. ¿Y cuándo me lo pensás decir? Julio. Julio, Julio. ¿Qué? Yo no soy igual a María Eugenia. Ah, ¿no? ¿Y cómo sos? Aunque vos no me quieras. Yo no te la quiero soltar. Por nada del mundo. Vas a tener que soltarme vos. Es tu decisión. ¿Y si no te suelto? Proba. Mira, me voy. Y no soy cobarde. Por primera vez tengo la valentía de hacer lo que tengo ganas de hacer. No nos vamos a ver nunca más. Vos te equivocaste. Susana, algún día te vas a dar cuenta de que hoy te equivocaste. Agradezco y dejo a responder. Si está mal, como nunca yo creeré. Mientras tanto, puesto todo por saber. Me gusta encontrar que existe en la vida esta posibilidad. Sos una mujer maravillosa. Y los seres maravillosos este mundo los hace mierda. Te voy a extrañar mucho. Vamos. ¿Qué haces acá todavía? Quería verte. Un poquito más. ¿Qué haces acá todavía? Ahora a las diez y media me tomo un micro que salió para Córdoba. ¿No sabes cómo me subiría ese micro con vos? Es mejor que no. ¿Y te puedo acompañar hasta el retiro por lo menos? Por favor. Va a ser peor. Sí, puede ser, pero... Pero aunque sea estamos... Estoy con vos un rato. Más. Te quiero, Virgen. No es un pelotudo. No, no, no. Te lo digo en serio, vos lo sabes. No, ahí te equivocás. Yo no creo que me quieras. ¿Algo más? ¿Algo más? No. Escúchame, me incomoda esta situación. Yo me caso mañana. Supongo que sabes porque me estás diciendo que... ¿Sabés que me caso? ¿Y entonces qué haces acá? ¿Vos qué estás haciendo? Ahí va, está David. Mirame en los ojos, mirame en los ojos y decime... Ese es el hombre con el que te tenés que casar. Decímelo. Sí, ese es el hombre con el que me tengo que casar. David, ahora mírame en los ojos y decime... Si ese es el hombre de tu vida. Decímelo. David, no vengas a... Si está bien, me agradezco y te corresponderé. Si está mal, yo nunca lloraré. Mientras tanto, resto todo por saber. Mientras tanto, resto todo por saber.